Y la pregunta es... ¿En dónde están todos los Psycho Locos? Pero Guillen, Guillen, está en peligro. Psycho, porque lo están esperando. Lo van a madrugar a su entrada. Pues así, ¡oh! ¡Esto está empezando! ¡Llegaron Psycho, Clown y Pagano! ¡Pero no por la entrada principal! ¡Sorprendieron a los rudos! ¡Lucharán a ganar una caída sin descalificación! ¡Refere para esta lucha! ¡El oficial de ring, el tirantes! Bueno, ya sonó la campana, Hugo. No tiene nada de oficial esta contienda y así es como estamos llegando a nuestra lucha super estelar. ¡Hay odio! ¡Hay rencor! ¡Y qué bueno que es sin descalificación! Porque estos cuatro no iban a respetar las reglas. Ahí está el duelo que tenemos. Tanto Psycho Clown como Pagano. Y allá van listos para volar hacia... ¡Oh! Se encontraron con ese par de sillas directas sobre el rostro. Tanto para Pagano como para Psycho Clown. Ya han arrancado a tambor batiente a pesar de la sorpresa que han tenido los rudos. Han logrado regresar de esta forma. Golpeando con las sillas. Una lucha en donde prácticamente todo es válido. Una lucha sin descalificación. ¡Qué golpe! Y ahí utilizando a Larry. Y ya también entre las primeras filas. Los golpes entre Psycho Clown y entre Samadonis. Tirantes sin poder controlar los ánimos de lo que tenemos en esta lucha estelar. ¡El Tejano Jr. Después de la manera como se destrozaron en la lucha de ambulancia. Después de la victoria que consiguió Tejano Jr. Y la manera en la que Samadonis trata de fraguar. Una venganza en contra de Psycho Clown. Así es como están en pleno dominio. Se mete el público de San Luis con los rudos. ¡Y el público se ha metido! ¡Directo con esta lucha! ¡Ya le rompieron la máscara a Psycho Clown! ¡Tejano Jr. ¡Y el rudo, el rubio! ¡Grandote Samadonis! ¡Humillando en su propia tierra! No se ha terminado lo de Psycho Clown y Samadonis. ¡No, cada día! No terminó con la guerra de rivalidades. ¡Cada día se dan hasta por debajo de la lengua! Golpe del Tejano Jr. Mandando a la lona Pagano. Ahora ya también con la propia bandera de los Estados Unidos. Es como están castigando a Psycho Clown. Tejano Jr. apoderándose de la silla. Los golpes de Samadonis entre las primeras filas. Tratando de apoyar a Psycho Clown. Pero no hay para dónde puede escaparse. ¡Qué golpe entre las piernas para Pagano! ¡Tejano Jr. ¡Samadonis! Aunque fueron madrugados por Pagano y Psycho Clown, han tomado el control de este combate estelar. Y el tirante no puede hacer mucho, Hugo. Es una lucha sin descalificación. Y es más, él, el árbitro, también está en peligro. Y ahí está el castigo con la bandera de los Estados Unidos. Nuevamente para Psycho Clown. Y va a tratar de romperle mano a Máscara a Samadonis. Y alcanzamos a ver parte del rostro. Psycho Clown que estuvo por tierras orientales. Estuvo en Japón con la empresa NOA Pro Wrestling. Pagano en una de las esquinas sufriendo. Tejano Jr. que ya está tomando la silla para castigar la pierna. Hoy no quieren llevarse la victoria. Hoy quieren terminar con sus rivales. Es que cuando le quitó la cabellera a Psycho Clown a Samadonis, quizás ganó esa noche. Pero lo que hizo fue despertar más el odio de este gigante norteamericano Adonis. Y vaya que en cualquier momento podía sentirse ese odio entre estos gladiadores. Ahí está la manera como está clavando la suela de la bota. Directa sobre el rostro para Pagano. Desde San Luis Potosí. La emoción de la lucha libre triple A Worldwide. Con el ligo mexicano Guillén. La pantalla ecuatoriana Semina Beach. Que te dicen, ¡gózatelo! Sigue los golpes de Samadonis entre las primeras filas. Ahí está también el golpe de derecha del Tejano Jr. Tratando de resguardarse Psycho Clown. Tratando de tomar un poco de aire que no le ha permitido Samadonis. Son pocas las veces que en una lucha estelar tenemos cuatro pesos completos naturales y de una experiencia sólida. Y sobre todo el camino que se está trazando para el siguiente Mento Magno. Lo que tendremos en Guerra de Titanes no se lo puede perder el público que nos va a seguir en la transmisión. El público que va a asistir a Josué Neri Santos. Ya lo mandan a la esquina Pagano. Y para allá va el Tejano Jr. con ese golpe de antebrazo. Venía con todo Tejano Jr. Otro golpe más de Samadonis. Como si quisieran arrancarle las extremidades a sus rivales. Y sabes qué? El ataque consistente, continuo de los rudos está dando frutos, Guillén. Siguen los golpes del Tejano Jr. Una rivalidad que tampoco se olvida entre estos dos gladiadores. El golpe con el antebrazo. Psycho Clown fue el primer hombre que le quitó la cabellera a Tejano Jr. Y le recordamos al público mexicano y a todos nuestros amigos alrededor del mundo. Si vienes de vacaciones a Cancún, no puedes dejar de ver el espectáculo de espectáculos. Lucha Titlán, donde Broadway se encuentra con la lucha. Será una experiencia inolvidable. Lucha Titlán. Ahí están las patadas con las que está castigando esta pareja de rudos. Trata de regresar Pagano. Trata de hacer algo, pero ahí están los golpes ya también. Ya está recibiendo el no a no a Stile. Sin descalificación. Y podría terminar esto con golpes así. Nos vamos. Buenas noches. Victoria de los rudos nuevamente. Vemos cómo se está protegiendo el hombro. Samadonis tiene una protección, pero no le puede durar mucho ese castigo. Ahí está. La respuesta de primero de Pagano. Las patadas voladoras frenaron el ataque que tenían de sus rivales. Y se preparan para lanzarse. No hay mucho espacio. Están listos para volar tanto Pagano como Psycho. ¡Oh! ¡Doble! ¡Qué par de vuelos, Hugo! ¡Doble tumpes! ¡Tumpes gemelos! Sobre el redondel de este palenque que es durísimo. Y ahí están los golpes ahora. ¡Oh! Con esa tapa del bote de basura. Pagano también. Con los impactos que está dándole el Tejano Jr. Están de regreso los técnicos en la lucha estelar. ¡Dale que no soy yo! ¡Ataca Matraca! Como está tomando el Tejano Jr. Y ya lo traen de regreso al encordado. Ya tomó un bote de basura Psycho Clown. Es una lucha sin descalificación. Psycho está de regreso ya con ese bote de basura. Y la tapa la tiene Pagano. Y va a la cabeza para el Tejano Jr. ¡Wow! Machetazo del hombre de Juárez. Y también... ¡Oh! ¡Qué golpe con el bote a la frente para Zabadonis! ¡No vio venir el golpe Zabadonis! Y ahora se lo ponen como de sombrero. Ya no va a ser tan fantástico el rubio, Hugo. ¡Oh! Y recuerde que los tímpanos, aparte del golpe, los tímpanos absorben ese golpetazo también en el ruido. Rivalidades que han sido sangrientas. El público gritaba. ¡Otra! ¡Otra! Querían más castigo. Tejano Jr. es el que se ha quedado solo después de los golpes que ha recibido Zabadonis. Algo más. Algo más que va a buscar Psycho. ¡Oye! ¡Ya encontró el escoba! ¡Oh! Y recuerde, como lo hemos dicho ya, todo es válido. ¡Oh! ¡Sin descalificación! ¡Brutal! ¡Brutal! Bueno, le rompieron. La escoba y más al Tejano Jr. en la espalda. ¡Se crecen los técnicos! ¡Qué respuesta de la gente, Hugo! Y ahí está la combinación. ¡Qué patada a la cabeza! Y después utilizando esa cortadora sobre la lona. ¡Perfecto la ejecución! ¡La mancuerda funciona! ¡Dispara a Tejano Jr.! ¡Lo tiene Psycho Clown! ¡La esquina caliente! Lo depositan en la tercera cuerda y vamos a ver qué es lo que puede hacer Pagano. ¡Uy! ¡Gol para boxeo! Y ahí están los golpes. Ya lleva otra vez Pagano. Va sobre las cuerdas. Llegando a la segunda. Y un Spanish Fly de un peso súper completo. ¡Locura! ¡Locura total! ¡Ahí toca la espalda! ¡La cuenta! Logra romper Sam Adonis. Y ahí está el golpe con la bandera. Directa en el abdomen. Con el asta de la bandera. Otro golpe para Pagano. Pero se han recuperado los técnicos y esas son malas noticias para Sam. ¡El rubio grandote! ¡Oh! Oye, un golpe con el cortito. ¡No! Y además le rompieron la espalda con esa puñalada. ¡Una puñalada certera! ¡Iba a buscar código rojo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Uno! ¡Oh! ¡Viene Tejano y bloquea al árbitro tirante! Bueno, no quería que realizara la cuenta, pero no lo pueden descalificar. ¡No hay descalificación! ¡Todo es válido! ¡Hacia afuera se va el Tejano Junior! ¡Tampoco hay tregua! Si no estás preparado físicamente para este tren de pelea, vas a ahogarte en el océano de esta furia. Oye, el público está gritando algo que no podemos repetir. ¡Es un público que se lo está gozando! ¡Sin límites! Pero no le decían nada bonito a Tejano Junior. ¡Wow! ¡Con la bandera de los Estados Unidos, Psycho Clown! ¡Y comienza a torearlo! Hoy no está su aliadito, Cutie Marshall. ¡Uy! Ahí está el machetazo. ¡Dispara también Psycho Clown! ¡Esto es reto! ¡Mano a mano! Ni tampoco, pero creo que esas no son tan buenas noticias para nosotros. No está Harley Cameron tampoco. ¡Ahí está Psycho! Ahí están los golpes y otra vez la patada. Trata de ponerle freno. ¡Cabezazo de Psycho! ¡Y se eleva! ¡Clama la patada! ¡Oye, ya salió el cinturón! ¡Y comienza el Psycho Beep! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ese es el ritmo que consigue Psycho Clown! ¡Y le da a Raimundo y a todo el mundo! ¡Levanta los brazos el apoyo con la gente! ¡Samadonis trata con esa barrida contra la lona! ¡Ya lo tiene en la cobertura! ¡La cuenta del árbitro! ¡Dos y rechaza! ¡Rechaza Psycho Clown! ¡Logró levantarse después de la cuenta de los dos segundos! ¡Escuchen al público! ¡Qué ambiente sólido hemos tenido aquí en San Luis Potosí! ¡Esta gente se vive en su lucha! ¡Va sobre la esquina golpe de antebrazo y va para el otro lado! ¡El impacto con el codazo sobre el rostro! ¡Viene el giro! ¡Va la carga! ¡Wow! ¡Qué contraluna le acaban de dejar a Samadonis! ¡La equivocación! ¡El golpe con la riata! ¡Que va sobre su compañero! ¡Fue sobre su panita, su cuate! ¡Samadonis! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Dion el blanco! ¡Otro golpe más! ¡Pero ahí está Pagano! ¡Lo hace fallar! ¡Se va de largo con las patadas! ¡El que no falla es el Tejano Junior con ese derechazo sobre el rostro! ¡Abre el campo! ¡Suelta un golpe de boxeo! ¡Pagano! ¡El de Ciudad Juárez! ¡Y la gente de San Luis le responde a Pagano! ¡Pero ahí está también la respuesta del Tejano Junior! ¡Intercambio de golpes entre estos dos gladiadores! ¡Codazo sobre el rostro para Pagano! ¡Bueno, y le pide su respeto! ¡Le dicen que él lo respeta! ¡Pero ahí está el impacto sobre la cabeza para Pagano! ¡Súper patada que mandó a la lona! ¡Al no a no está él! ¡Viene Tejano! ¡Busca la victoria! ¡Lo tiene! ¡Se le escapa! ¡La cuenta se quedó solamente en dos segundos! ¡Ahí están las respuestas que estamos viendo al tú por tú entre Pagano y entre el Tejano Junior! ¡Qué batalla! ¡Qué batalla esta lucha estelar! ¡Ha sido una guerra en donde prácticamente ha tenido de todo! ¡Y ahí está ese par de reatazos sobre la esquina con las que castiga el Tejano Junior! ¡Ahora también llevándolo hacia el otro lado y ahí está el impacto! ¡Va a buscar el propio Pagano! ¡La gente le pide que repita el impacto! ¡Pero ya se había recuperado el Tejano Junior! ¡Brutal! ¡Hace su banderita! ¡Se le escapa el bloqueo! ¡Pero viene Tejano! ¡También viene con el contraataque! ¡Buscaba el suplex! ¡Pero ahí está el Tex-Mex! ¡Enviado sobre la esquina y para allá va Pagano! ¡Uy! ¡Cogazo! ¡Y Pagano a la segunda cuerda! ¡Y Pagano con ese doble rodillazo sobre el Tejano! ¡Casi arriba de los pectorales! ¡Machucando la quijada! ¡Golpes van! ¡Golpes vienen! ¡Y golpe de boxeado el Pagano! ¡Había demostrado sus combinaciones el Tejano Junior! ¡Pagano también la hacía y con esa en seguir y ya lo mandan hacia afuera del encordado! ¡Y qué entrega total! ¡Porque los cuatro se han dado hasta debajo de la lengua! ¡Va a volar nuevamente Pagano! ¡Se preparaba para lanzarse! ¡Pero mira los superastros! ¡La forma en la que está respondiendo ahora el Tejano Junior! ¡Y ya lo mandan hacia afuera! ¡Cuidado con lo que pueda pasar! ¡El golpe sobre la zona! ¡Oye, es un momento peligroso! ¡Peligro! 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 ¡Pero ya también se recupera! ¡El intercambio de golpes con ese machetazo sobre el pecho! ¡Uno más que está respondiendo Tejano! ¡Oye, esos golpes se escuchan en todo! ¡En todo el coliseo! ¡Oh! ¡Sobre la ceja del encordado el doble impacto! ¡Y ahora es Psycho Clown! ¡El que va a dejar eso con esa plancha! ¡Pero rechaza! ¡El norteamericano Danes! ¡Oh! ¡Con ese lazo y los dos para afuera! ¡Obre el agua! ¡Obre el agua! ¡Oye, ¿dónde sacó esa silla Psycho Clown? ¡Del mismo sitio que saca las escobas! ¡El impacto a la espalda! ¡Y algo más se está tratando de hacer Psycho! ¡Está abriendo la silla! ¡Y tenía una tabla ya también por esa zona! ¡Oh, oh! ¡Esto no puede ser buena noticia para Sam Adani! ¡Oye, es una zona... ¡Oye, dos tablas! ¿Quién más va a hacer...? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Son tachuelas, Hugo! ¡Armado una cama de Fakir! ¡Una cama de Fakir con tachuelas! ¡Y que se muevan todos porque ahí está Psycho! ¡Pero la respuesta es de Sam! ¡Oye, lo van a levantar! ¡No! ¡Oye, no! ¡Él lo construyó! ¡Y Adonis lo destruyó! ¡Sobre las tachuelas cayó la espalda de Psycho Clown! ¡Rompió las tablas que tenía arriba! ¡Y el dolor que estamos viviendo con Psycho! ¡Brutal! 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 ¡Se clavaron esas tachuelas, Hugo! ¡La recuperación de Sam Adonis para levantar a Psycho Clown! ¡Para enviarlo directo sobre la tabla, sobre la silla! ¡Y arriba Pagano! ¡Ya está colocando una mesa! ¡Su compañero de Pagano! ¡Lastimado abajo! ¡Y Pagano lo llega con malas intenciones! ¡Uno más que está consiguiendo el tejano! ¡El hombre que lo dejó fuera de la Copa Triple Manía! ¡El hombre que lo atacó y lo dejó seis meses fuera de la lucha libre! ¡Tejano está señalando victoria! ¡Está subiendo la tercera cuerda para allá! ¡Oh! ¡Se lo pegó de sombrero! ¡No, Hugo! ¡Ese golpe lo sentí hasta yo! ¡Tejano no sabe si va o viene! ¡Oye, tiene lámparas! ¡Oh, no! ¡Pagano tiene lámparas llevando esto al territorio callejero! ¡Cuidado con los ojos! ¡Es que va a golpearlo, pero no lo va a poner para finiquitarlo! ¡Pero no le puede dar estos segundos de vida al Tejano Jr. ¡Especialmente con lo que ya le pasó a Psycho Clown con Sam Adonis! ¡Una rivalidad que ha llegado hasta lo callejero! ¡Va la tercera cuerda! ¡Pagano quiere terminar con todo esto, pero atención al Tejano! ¡La mesa! ¡Las lámparas! ¡Lo tienen uno, dos, tres, 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 tres! ¡Una vez más! ¡En su propio estilo! ¡Con el gusto de la venganza para Sam Adonis! ¡Y un Tejano Jr. que ha sido la piedra en el zapato para Pagano! Primero eliminaron con las tachuelas y la propia cama de Fakir que construyó Psycho Clown. Lo sacaron de combate y luego Pagano quizás desperdició la oportunidad de pegarle directo con la lámpara buscando el remate en la mesa y construyó Pagano su propia destrucción. ¿Qué debe de estar pasando por la cabeza de Pagano en este momento? ¡No ha podido con el Tejano Jr. La sentencia ha sido marcada para Psycho Clown y para Pagano! ¡Oye, se llevan a Psycho Clown en camilla! ¡Y es que el golpe fue durísimo, Hugo! Pero así es como nosotros estamos llegando al final de esta transmisión.